Estar por el centro histórico de la Puebla de Los Ángeles es darse el permiso de escuchar el paso del tiempo murmurando entre sus calles. Es dejarse impactar por el cúmulo de sus expresiones artísticas de orígenes diversos, lo mismo el paso de nuestros pueblos originarios que el choque cultural con el viejo mundo. Es maravillarse con la expresión criolla y la peninsular, siempre en el marco de la tradición enraizada de estas tierras que ya eran grandiosas y abundantes en espíritu y materia, desde mucho antes de la llegada del invasor. Quien camina a Puebla no puede evitar deslumbrarse por el brillo de sus obras monumentales, como esta de San Antonio de Padua, que se construyó en 1586 por la Orden de los Dieguinos, y tiene el característico estilo poblano en el que destaca la mezcla de ladrillo con azulejos, singular de la arquitectura novohispana del siglo XVI. Lamentablemente, los sismos del 2017 ocasionaron severos daños en su estructura, por lo que resultaba impostergable su remodelación. Y me permito decirlo acá, ese sismo dejó huellas imborrables para nosotros, pero quien en su momento estuvo a cargo, por supuesto que lo olvidó muy rápidamente. Gracias, presidente, por usted tener memoria y poder restaurarlo. Hoy, gracias a la visión holística y profunda del señor presidente de México, que en su amplio conocimiento de la historia nacional, reconoce con toda sensibilidad la importancia de cada expresión de arte y cultura populares. Es que podemos dar cuenta que éste, como muchos otros recintos afectados por el silbo, hoy están de pie, para seguir contando con la historia a través de sus muros, sus salones, sus acabados. El Programa Nacional de Reconstrucción, emprendido por el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, e implementado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y supervisado por la Secretaría de Cultura, permite oficializar la restauración completa de templos, recintos y monumentos que forman parte del árbol genealógico de Puebla. Hasta hoy, gracias a este programa, se han intervenido 187 inmuebles en 61 municipios, en los que han destinado más de 794 millones de pesos, con un avance físico del 86.5 por ciento. Recurso federal, recurso del pueblo, pero destinado por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Han sido meses de ardua labor, pero los resultados, como puede observarse, son realmente notables. A través de los siglos, la arquitectura ha sido una actividad estrechamente ligada al desenvolvimiento social, productivo y cultural de México. Desde la época prehispánica hasta el presente, las obras arquitectónicas han contribuido de manera esencial a delinear lo que somos y a la evolución de nuestras culturas. En ese contexto, nuestro Estado es poseedor de un patrimonio inmanente de las poblanas y poblanos, ya que ilustran las distintas formas de vida de nuestros habitantes. Y aquí insisto en la importancia simbólica al recuperar estos espacios, pues se rescatan historias de encuentros y desencuentros, de bienvenidas y de despedidas, pero sobre todo se rescatan las raíces de las comunidades y con ello el recuerdo de las personas. Conservar y sistematizar las múltiples fuentes para el conocimiento de nuestra historia es una tarea indispensable para cada generación. De ahí que necesitamos esforzarnos para dar un nuevo valor a nuestro patrimonio arquitectónico, a nuestros monumentos históricos, a los archivos que hablan de lo que hemos sido, de lo que hemos transcurrido y lo que hemos enfrentado para hacer lo que hoy somos. En ese sentido, era urgente realizar acciones de corresponsabilidad para valorar lo que tenemos y aprender a conservar nuestra historia. En este gobierno estatal, que sigue puntual el ejemplo vivo del presidente, bajo la premisa de que todo siempre emana del pueblo y por tanto al pueblo nos debemos, tenemos el compromiso de establecer criterios y normas para preservar nuestro patrimonio cultural y arquitectónico, desde una visión popular, sobre todo de acceso universal. porque cada espacio, cada edificio y cada templo es ni más ni menos que del pueblo de todas y todos. Señor presidente, lo que usted rescató con cada una de estas acciones es nuestra memoria como sociedad, el andar de quienes nos antecedieron, el testimonio de los que ya no están, pero sin duda estuvieron. Lo que usted rescató es esa narrativa que como estafeta cultural popular, el abuelo pone en sus manos de sus nietas y nietos, logrando así la posteridad. Gracias, señor presidente. Gracias por amar a México. Gracias por amar la historia. Gracias por permitirnos seguir dejando, a través de estos edificios, testimonio de lo que fuimos y sin duda de lo que seremos. agradezco una vez más con el corazón de cada poblana y cada poblano su respaldo a nuestro pueblo. Le refrendo hasta el último minuto, Puebla seguirá siendo el Estado más fiel y más proactivo en este proceso que estamos viviendo, el proceso de una transformación profunda que significa día con día al pueblo. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Puebla y que viva México! Procedemos con la proyección del video, Programa Nacional de Restauración Con el firme apoyo del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, trabajamos sin descanso por reconstruir el patrimonio cultural afectado por los sismos de septiembre de 2017. Fueron más de 3.000 recintos dañados, principalmente templos que son el corazón de las comunidades del pueblo de México. En 2023, el presidente autorizó recursos extraordinarios para concluir 926 obras en ocho estados, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, trabajos que son atendidos por la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos Históricos y el INAH, en instancias que forman parte del Programa Nacional de Reconstrucción. Esta cuidadosa y dedicada restauración de recintos y artesacro se lleva a cabo diariamente de la mano de especialistas y, por supuesto, de miembros de las propias comunidades. Se han generado 39.000 empleos, todo un ejército de personas que aman y cuidan su patrimonio. Durante 2023 y 2024, en el Estado de Puebla, en colaboración con el gobierno estatal, se realizan 187 obras con una inversión de 794.2 millones de pesos y se cuenta ya con un avance de obra de 86.5%. Cada vez nos acercamos más a recuperar la totalidad de nuestros tesoros dañados por el desastre natural y por la falta de mantenimiento de años anteriores. Para esta tarea, y gracias al presidente, se han invertido más de 10.000 millones de pesos, una cifra histórica. La reconstrucción de nuestro país también es cultural y no nos detendremos hasta que cada pieza, recinto y espacio histórico sea plenamente restaurado, recuperando su belleza, su simbolismo y el valor incalculable que tiene para sus comunidades. Gobierno de México A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hará entrega de constancias de conclusión de obra a representantes de las comunidades. Se entrega a constancia de conclusión de obra del Templo de San Antonio al presbítero Pedro Alejandro Medina. Recibe por la conclusión de obra del Templo de San Pedro y San Pablo Esteban Durán Martínez Se entrega a constancia de conclusión de obra del Templo de San Diego de Alcalá Por la conclusión de obra del ex convento de San Juan Bautista Cecilia Margaona Se entrega a constancia de conclusión de obra del retablo mayor de la Capilla de la Purísima Concepción al presbítero José Luis Cadena Hernández Por último, recibe constancia por la conclusión de obra del Templo Parroquial de Santiago Apóstol Carlos Cázares A continuación hace uso de la palabra la Secretaria de Cultura Licenciada Alejandra Frauso Guerrero Muy buenas tardes Es una enorme alegría estar en este barrio de San Antonio Este barrio fundacional de Puebla un barrio indígena un barrio indígena un barrio en donde existen múltiples leyendas en donde existe una comunidad muy vital a quien le debíamos entregar este su templo junto a la Escuela de Parvulitos Alfabeto Este lugar fundado en el siglo XVI Este lugar fundado en el siglo XVI tiene gran historia y hay una anécdota que me voy a permitir contar que pues la característica cicatriz del flaco de oro de Agustín Lara pareciera que sucedió aquí y aquí también fue curado cuando el flaco de oro pues visitaba de manera cotidiana aquellos lugares en donde también se da la vida cultural la vida musical pues que son las cantinas y aquí es donde le hieren la cara a Agustín Lara pero aquí también lo curan y dice la leyenda que fue el doctor Glockner no sé si les suene por ahí que lo curó es una alegría estar en San Antonio querido presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente más comprometido con la cultura que hemos tenido gracias 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 es un honor estar con Obrador hoy estamos de fiesta en el barrio de San Antonio en la capital de Puebla pero también en 99 municipios más y comunidades aquí están presentes los representantes de 99 obras que hemos concluido presidente entregamos simbólicamente estos reconocimientos algunas de ellas pero aquí están parte de esta comunidad y un abrazo también a ustedes por estar aquí por trasladarse de sus comunidades al día de hoy esos reconocimientos que recibieron son firmados autógrafamente directo por el presidente por su mano dedicó no solamente el recurso y la dirección y el encargo para restaurar estas obras sino que firmó su reconocimiento de conclusión de obra como si a él le sobrara el tiempo gracias presidente por ese gesto de generosidad tan grande hoy estamos honrando la palabra con la satisfacción de humilde del deber cumplido al momento en el que llevamos el plan nacional de reconstrucción que empezó con su administración ha sido una hazaña lo que se ha logrado los sismos del 2017 fueron sismos que especialmente dañaron al patrimonio cultural dañaron mucha otra infraestructura escuelas casas que aquí a través de Sedatu se ha arreglado mucho de este patrimonio pero el reconstruir patrimonio cultural requiere de otras capacidades requiere de mucho conocimiento requiere de reconocer un inmueble como este que fue edificado después de 1550 en el siglo XVI y que alrededor hay un desarrollo de otra época y que sufrió mucho este patrimonio y para encontrar cómo atender cada uno de estos inmuebles se necesitan de las mejores manos de la mejor capacidad imaginen ustedes las instituciones que se dedican a restaurar el patrimonio cultural que una de ellas está de plácemes cumpliendo 85 años el Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto aquí presente gracias Diego esta institución y la Dirección General de Sitios y Monumentos aquí está también Arturo Balendrano su director gran arquitecto restaurador atenderían bravo Arturo atenderían quizá al año cuatro cinco inmuebles en el país de un plumazo con los sismos del 2017 más de tres mil doscientos inmuebles patrimoniales fueron dañados a partir de ahí se tuvo que construir la capacidad técnica la capacidad técnica se tenía gracias a Lina gracias a todos los expertos arquitectos restauradores restauradoras pero había la necesidad de generar las capacidades de reconexión con el patrimonio en las propias comunidades esta es una obra muy compleja y pues de estos tres mil y más doscientos inmuebles se tenía ya un avance pequeñito cuando llegamos con esta administración por eso el presidente nos dio la gran noticia de que se generaría el programa nacional de reconstrucción a nivel nacional ahí es que se atendieron con mayor ahínco estos sitios sagrados confirmamos que los invasores construyeron arriba de sitios sagrados para nosotros de nuestras culturas ancestrales el caso de Cuautinchan que hoy acabamos de entregar tiene todavía en su claustro justamente nido del águila esta águila prehispánica en una edificación católica y estos signos los seguimos encontrando por eso no pierden su fuerza como sitios comunitarios y estos templos en muchas ocasiones nos decían preferimos que esté listo nuestro templo antes que nuestra casa porque representan el corazón de la comunidad representan ese corazón que durante mucho tiempo estuvo sufriendo el presidente nos dio la tarea de atender en esta última etapa a partir del 2023 926 obras que aún faltaban por concluir y que lo hiciéramos como un solo equipo pero con una instrucción muy muy clara que trabajáramos de la mano del gobierno del estado de puebla y es aquí donde quiero hacer el máximo agradecimiento a su gobernador Sergio Salomón Céspedes gracias querido gobernador aquí gobernador tu equipo el ingeniero aquí ya nos sueña porque trabajamos de manera muy cercana todas las semanas revisando cómo vamos cómo van las 187 obras y tenemos un coordinador estatal en cada uno de los ocho estados que faltan por concluir en este caso Manuel Villagroel es quien nos ha ayudado de manera muy puntual y muy buena todo el equipo el equipo administrativo el equipo jurídico que aquí también está presente Eréndira Cruz Villegas Omar Monroy todos ellos han hecho que lo administrativo que el paquidermo artrítico no le gane el tiempo a la obra de reconstrucción que es tan compleja y para eso desde la Secretaría de Hacienda y desde aquí agradezco a Juan Pablo de Botton que nos ha ayudado mucho para lograr esto que esto sea ágil gracias a su instrucción presidente de esta última etapa de 926 obras el día de hoy tenemos concluidas 363 obras reportamos al día de hoy no descansaremos presidente hasta concluir este enorme trabajo yo quiero agradecer especialmente a quien nos acompaña hoy aquí Enrique trabajador de la construcción en representación eso bravo Enrique Enrique representa a esas miles miles de manos que en esta época de reconstrucción de un país y de construcción de una nueva nación que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos a las mejores manos del mundo y por eso nos importaba que estuviera aquí y no arriba de un andamio solamente Enrique también han estado al tanto todas las técnicas posibles ya hablamos de la restauración minuciosa de más de cinco mil bienes muebles si el templo es el corazón de la comunidad los bienes muebles son el corazón de esos templos significan las imágenes a las que se les tiene devoción todo esto también ha sido restaurado así que pues hoy con mucha alegría fuimos recibidos por la niñez de Puebla por los semilleros creativos de Atlixco justamente que hoy reciben San Pedro y San Pablo de vuelta también allá están ahí en Atlixco nos dieron cuando fuimos a iniciar la obra una corona como le llaman ustedes de flores un collar y nunca olvidaré porque tenía además de flores galletitas unas galletitas de animalitos y les pregunté que por qué era ese pues esa singularidad nunca lo había visto y me dijeron quienes están siempre cerca de las iglesias los fiscales los mayordomos quienes trabajan ahí para preservar su templo a ellos ellos que han recibido y que han cuidado sus imágenes en todo este tiempo ellos nos dijeron estas galletas se las damos porque nuestro templo está enfermo y ustedes vienen a curarlo y esa es el corazón de las comunidades que cuidan sus templos hoy el corazón de San Antonio de este templo vuelve a latir con alegría y lo hace justamente con el orgullo y con lo que se recupera el día de hoy como se está recuperando en todo el país la identidad y la dignidad gracias presidente por recordarnos que la grandeza cultural de México es nuestro mayor tesoro gracias comunidad por su paciencia y su confianza que viva Puebla y que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador gracias estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos de Puebla me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes he visitado Puebla pues desde niño hace relativamente poco y también en nuestra lucha por la transformación del país me tocó recorrer todos los municipios de Puebla tengo la dicha de conocer los 217 municipios de Puebla y me consta de que hay en Puebla mucha cultura en sus comunidades que gracias a esas culturas hemos podido enfrentar todas las calamidades calamidades pandemias temblores hambrunas malos gobiernos corrupción y por esas tradiciones costumbres por nuestras culturas por el México profundo hemos podido siempre levantar a Puebla y levantar a México eso es muy importante tomarlo en cuenta si algo queremos exaltar es la grandeza cultural de México nuestro país es una potencia cultural en el mundo y eso nos ayuda mucho porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y de ahí dimana el que sea un pueblo trabajador un pueblo libertario un pueblo muy fraterno un pueblo honesto la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo si tomamos en cuenta todo eso esa gran reserva de valores culturales morales espirituales podemos valorar la importancia que se tiene en nuestro país por eso resistimos hay hay muchos ejemplos miren lo que hacen nuestros paisanos migrantes que se van a buscarse la vida a Estados Unidos arriesgándolo todo ahora viene un cuerpo de regreso alguien que perdió la vida en Nueva York de Puebla a los familiares les mandamos les enviamos un abrazo bueno se van y no se olvidan de sus familias no se olvidan de sus comunidades nosotros estamos aplicando una política diferente a la de antes y es sencillo de explicar es una fórmula según la cual en vez de destinar los recursos del presupuesto el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo de arriba hacia abajo porque nos engañaban diciéndonos que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa eso cambió ya todo es de abajo hacia arriba y somos 35 millones de familias y a 32 millones les llega cuando menos una pequeña ayuda y los tres millones de hogares que no reciben de manera directa un apoyo del presupuesto se benefician porque como le va bien a los de abajo como hay ingresos hay dinero abajo pues se reactiva el comercio se reactiva la industria se reactiva la economía y llega a todos tenemos récord en inversión extranjera que está llegando a nuestro país como nunca tenemos récord en creación de empleos México es de los países del mundo con menos desempleo casi hay empleo pleno en nuestro país y también hemos logrado aumentar los salarios de los trabajadores como no se veía en mucho tiempo y tenemos una moneda fuerte también llevaba décadas el peso siempre se devaluaba que ha sucedido ahora de que el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar bueno y lo otro que ha funcionado es que no permitimos la corrupción porque el problema de México no era la falta de presupuesto el problema era la corrupción como decía don querubín fernández un paisano mío ya afinado decía tabasco tiene todo hay de todo pero se lo clavan todo eso era lo que sucedía ahora ahora el presupuesto se distribuye y alcanza a todos bueno pero si a eso agregamos lo que ayudan nuestros paisanos migrantes imagínense el año pasado enviaron a sus familiares 63 mil 200 millones de dólares esas remesas ya son la principal fuente de ingresos de nuestro país es una bendición por eso un aplauso a los migrantes por eso estamos saliendo adelante me da mucho gusto estar aquí en Puebla y venir pues a constatar que está avanzando el plan de reconstrucción es muy importante lo que se está haciendo de reconstruir parroquias templos que son patrimonio histórico pero más que nada como lo mencionó Alejandra Fraustro es el corazón de los barrios de las colonias de los pueblos de nuestro país es muy importante todo este trabajo de reconstrucción que se ha venido haciendo y vamos a terminar yo espero que en tres meses de acuerdo a lo que me ha informado Sergio Salomón que es un extraordinario gobernador no crean que que le estoy haciendo la barba es muy bueno pero muy bueno muchas felicidades porque tienen un extraordinario gobernador y ustedes la verdad que son virtuosos porque tienen muy buena suerte miren tienen aquí en Puebla uno de los mejores porque no quiero herir susceptibilidades ni crear celos y sentimientos miren don Víctor el arzobispo de Puebla es de lo mejor conozco a todos los obispos casi a todos y puedo dar testimonio de que don Víctor es un auténtico cristiano de los que aplica la doctrina de Jesús que siempre luchó por los desposeídos por los pobres por eso lo seguían lo espiaban lo llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron pero si somos buenos cristianos tenemos que estar pensando siempre en el prójimo en ayudar a todos y darle preferencia a los más necesitados por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes yo voy a regresar a Puebla acabo de estar hace como dos o tres meses en Tepiaca mañana voy a estar en Oriental que fíjense estamos hablando de la iglesia de que somos un estado laico pero con libertad religiosa y estamos hablando de eso pero también mañana vamos a inaugurar un complejo de empresas de fábricas de la Secretaría de la Defensa en Oriental muy importante para Puebla y de acuerdo a lo que me dice Sergio ya está por resolverse hoy se va a votar aprovecho para hacer un llamado tanto a los directivos como a los trabajadores de la empresa automotriz Audi para que lleguen a un acuerdo con justicia y que ya se resuelve el problema de esa huelga y tenemos que trabajar juntos seguir adelante es muy sencilla la fórmula repito es atender a todos escuchar a todos pero por el bien de todos primero los pobres eso es todo eso es y vamos a seguir visitando Puebla muchas felicidades pues a todos los que recibieron los certificados de reconstrucción muchas gracias a los trabajadores de la construcción a la restauradora al representante de Lina desde luego a la secretaria de cultura al director de Lina Diego Prieto Edna que estuvo a cargo de la reconstrucción no sólo en templos sino en viviendas en edificios públicos que fueron dañados y repito al gobernador porque es muy importante trabajar juntos por eso vamos a seguir juntos me faltan poco más de siete meses ya para terminar mi ciclo me voy a ir muy contento si si este miren me voy por tres cosas primero porque soy maderista y hay hay un principio que debemos todos respetar el sufragio efectivo la no reelección primero segundo de que está garantizado el relevo lo dije ayer lo dije en la costa de Guerrero que este voy a entregar la banda a finales de septiembre a una mujer que se llama justicia y voy a estar muy tranquilo por eso porque va a continuar la transformación y por último también decirles que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero esa no es la felicidad la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad muchas gracias de todo corazón les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano la felicidad la felicidad la felicidad la felicidad ¡Gracias! 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.